¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, mire, me entré en esta moto porque esta es una Vex Bota humo negro Sí, por el mofle bota humo negro Pero ya revisamos, revisamos los interiores Todo está perfecto Y armando, nos damos cuenta de algo De que sí bota humo negro Todo está bien, todos los interiores están bien Se ven nuevos, se ven prácticamente nuevos Pero ¿sabes dónde está el problema? El problema en estas motos con choque de martillo Son estas Hay que analizar primero antes de que O sea, ella también demora para prender Mamá gallo En sí, cuestiones de cosas Se queda Va zanconeando Una serie de cositas que me di cuenta esta mañana Antes de andarla, pero analizando Ya le hice el carburador y todo Analizando, me doy cuenta De que se me da por probar el martillo del choque Este, ¿cómo sabemos que aquí todo está bien? Está fallando Te consigues un pie de rey Saca toda y la punta y la ingresas por donde va el martillo del martillito Ahí está el fondo, entonces, pero tienes que lograr de que llegue hasta el bordillo El borde de aquí Que es aquí, entonces, presamos Y vamos a medir el martillo Para ver cómo está la guaya Entonces, ponemos la punta aquí Acá donde naces Y Y mira tú Mira cómo Mira, mira Cómo queda de abierto Cómo queda de abierto el choque Allá en el carburador Si ves Mira 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 Cuando está bien, ¿qué pasa? Él tiene que quedar Esta parte tiene que sobrar Acá arriba O sea, quedaría Si estuviera bien, quedaría así Más o menos Que le hiciera presión Y este martillo quedaría pegado acá ¿Por qué? Porque si no queda pegado acá Es porque le falta Para que llegue Mira, aquí está En el bordillo Está bien Si ves Quiere decir De que queda despegado Del fondo Del orificio Que tú ves allá Queda despegado el martillo ¿Y qué pasa? Que por ahí Sume gasolina Y va inundando La recámara Si, esta gasolina Se va A la recámara Y por eso la moto No estabiliza bien Y le entra a pagadera ¿Por qué? Porque está inundando Mucho La recámara De combustible Entonces aquí Lo que hago yo Es que O cambiamos la guaya Completa Cambiamos la guaya Completa Para que alargue Porque igual Esta guaya No sé si es la temperatura O que es el óxido Que si se recoge Cuando se recoge El martillo Se va abriendo Mira que queda Es O sea, ya debe quedar Si quedaría aquí Debería quedar pegada acá Y mira donde llega Amigo Mira Si, hasta aquí Más o menos Llega el El orificio este Para que Cuando tú abras Ya choque Inunde Y prenda la moto Pero en este caso Está inundando demasiado Y por eso es que Bota humo negro La moto Tiene la falladera Y una apagadera Entonces para que sepas En el momento Que te lleven una moto Mida Esta cuestión Antes de mandar A cambiar una pieza Porque si cambias la pieza Y no te das cuenta De esto Y sigue igual Entonces Este no vas a solucionar El problema Y se van a quejar Del trabajo Entonces Analiza primero Antes de todo Esta parte Cuando te veas Este carburador Con estos choques Que son las tuercas Acá Si, mírela Y lo analiza Antes de cambiar Una pieza Bueno amigos Miren Este Partimos O sea Lo partimos de acá Porque el cliente No está Pero hay que Ponérselo Colocárselo nuevo Está en la guaya Que pasa Como que se recoge Entonces Tú jala Y ya regresa Pero lástima Que el resorte Que Este ya es un resorte Pero se me extravió Brincó Y se perdió Pero le coloque uno Pero el que tenía No tenía La presión necesaria Que necesita Esto en verdad Si, la idea Es que mira Esta es una presión Que ella Reacciona Y quede sellando El orificio Que va aquí Como en esta parte Entonces Ya mira Ella Cuando le iba a prender Primero Demoraba para prender Si No, no tanto Prendía Pero ya mira Ahora la prendo Y se acelera Si, ve Así no se mantenía Ella no se mantenía Así Ella se apagaba Enseguida Bueno Vamos a ver Cuantas vueltas de aire Tiene Mira Las vueltas de aire Mira Tiene hasta media Vuelta de aire Mira No tenía Ni vuelta de aire Entonces Esto de pronto Porque era De pronto La llevaron A otro mecánico Pero no se había Dado cuenta De esta situación Entonces mira Esto no tiene vuelta de aire Entonces vamos a colocarle Vuelta y media Por el momento Vuelta y media Aquí cogemos media Una Y una y media Vamos a prender Debería acelerarse Si se normalizó Bueno Ahí va acelerándose Vamos a acelerarla Entonces acá En este Le bajas el mínimo Le bajas el mínimo Si la quieres economizar un poquitico más Le pones media vuelta más Ya vamos a hacerla en dos vueltas Así Le voy a colocar tres vueltas Pero pendiente Que el resorte Que va acá adentro Al ver que ya no le hace presión Esta tuerca Este tornillo Se desenroja Y se pierde Tienes que mirar Que el Antes de hacer esto Saques Saques este tornillo Estires más el resorte Para que cuando tenga Que darle las tres vueltas No vaya a quedar Resorte flojo Sin conexión con este Y este al no sentir La presión del resorte Se va a perder Este tornillo Y después para buscarlo Es un cuento Entonces ojo con eso Ya viste Ya no avanzó bien Ya no se apaga Amigos que es Excelente Nos dimos al mini Porque abajo En su cuenta Sé que tenía ese problema Y te vamos a bajarle más Ella se aguanta En muy mínimas revoluciones Bueno listo Ya no se apaga Ya no se acelera Al comienzo Demoraba a prender Y se apagaba Entonces Espero que te haya gustado Y hasta un nuevo video